Goutas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor que ya nunca volverá Son goutas de lluvia que al caer me golpean Hoy estamos en el octavo encuentro de autos antiguos morteros Medio como que se largó a llover pero bueno, ya se va a pasar un poco Dijimos tipo 5 y media, 6 de la tarde Y a esa hora se largó a llover Pero bueno, ya está, ahora ya paró y esperemos que vengan toda la gente Siempre que llovió paró, exactamente El predio del ferrocarril que tiene la ciudad de Morteros está fantástico Así que hay que aprovecharlo Vuelvo a reiterar, para todos aquellos que todavía no están decididos y que están cerquita Véngase porque el encuentro se realiza, se hace Aquí estamos ya, miren, ya tenemos al 128, tenemos la multicarga, tenemos la Renaulteta Que el tipo está, mirá, estás pidiendo que nos llueve una gotita más Pero no importa, le pasa el trapito, el Renault 12, la multicarga, el 21, el 19, no, 21 Este es el 19, perdón Y allí tenemos todos Y van llegando, van llegando Los dos Torinos, auto que para mí es mi prelección, es mi sueño Primer encuentro del año, señoras y señores, en la ciudad de Morteros Abriendo el camino de estos encuentros de clásicos y antiguos a lo largo y en el ancho de la región Los esperamos a todos aquí Nos encontramos en la ciudad de Morteros Con el octavo encuentro de autos antiguos clásicos Motos y milles Y bueno, esperamos una gran cantidad de autos que aparentemente están llegando bien Mucha cantidad que no esperábamos Muchos autos nuevos que años atrás no venían Es un encuentro bastante, es importante porque es un encuentro acá de la zona que tenemos muchos autos Y vienen muchos autos, bueno, de Villa María, de Córdoba, del Paraná Y bueno, en la zona acá nuestra Mi nombre es Sebastián de Marches, soy el intendente de la ciudad de Morteros La verdad que como intendente en este evento que es el octavo que se realiza en la ciudad Muy contento porque intentamos sumar una propuesta a más Por eso el municipio decidió este año participar de manera activa en la organización del evento Teniendo en cuenta que tenemos asociaciones como la asociación de autos antiguos La agrupación de autos antiguos que es la que organiza este evento En marzo hemos decidido acompañar y apostar al deporte motor Comenzando con esta muestra, este encuentro de autos antiguos Sí, este es el cuarto de encuentro que vengo a Morteros Y bueno, a Morteros no le puedo fallar a esta gente porque es muy afable con el museo Nos visitan, ellos van allá a cafetear Así que lo menos que podemos hacer es devolverles la atención Mira, de las tres veces que vine siempre hubo autos muy buenos Buena cantidad de autos, bien promocionados Y el espacio este es fantástico, este lugar es único Por todas las cosas que tiene, la luminosidad y un montón de cosas Y a la gente de acá les gusta ver este tipo de espectáculo Así que bueno, esos son los motivos por los cuales venimos a Morteros Pero no sé de dónde habían sacado una foto de este Camaro Que tiene historia Y bueno, me pidieron que lo trajera, si no iba a venir con otro vehículo Pero bueno, me pidieron y de paso lo uso un poco porque está siempre guardado ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos!